¡Veo, Señor, que Tú me has dado el universo! ¡Veo, Señor, que Tú me has dado el universo! ¡Veo, Señor, que Tú me has dado el universo! ¡Veo, Señor, que Tú me has dado el universo! ¡Veo, Señor, que Tú me has dado el universo! ¡Veo, Señor, que Tú me has dado todo entero a Tu cruz! En cambio yo la rechazo día a día Tu resurrección me la has brindado sin merecer En cambio yo la vivo sin comprender Migajas Porque yo doy solo migajas Hoy te suplico de tu espíritu Y darte aquel amor que das Migajas Porque yo doy solo migajas Hoy te suplico de tu espíritu Y darte aquel amor que das Migajas Porque yo doy solo migajas Hoy te suplico de tu espíritu Y darte aquel amor que das Y darte aquel amor que das Y darte aquel amor que das ¡Gracias!